Pijamas más sexys que he mirado en mi vida Pijamas que nos queríamos poner Cuando estuvieran los niños aquí Pero resulta que no salió el plan Le voy a comprar una pijama de esas a mi esposito Buenos días Buenos días Ando viendo a ver acá Qué andan haciendo Good morning Good morning Buenos días Dije buenos días Buenos días Los estoy grabando Dije Dios mío Soy un fantasma No me contestan Lo que pasa es que como están dos días No querés que hicieramos ruido Pero estamos que reventamos por gritar de alegría Buenos días alegría Para toda la querida gente Que nos están viendo Aquí está su abuela Miren bien greñuda Bien greñuda Si no relaje Pero con el corazón abierto Para mi querida gente Bien Aquí está mi mamá Y pues aquí están haciendo desayunos Y los invitamos a desayunar Miren unos frijolitos bien ricos Y unas copitas con salchichas Mira aquí ya está haciendo Mi esposito unas papas Para que se me estaban pegando Sí Sus famosas papas O sus frijoles Qué tal Y pues yo me voy a poner bella de bonita Ok Nos vemos al ratito Y feliz año Corazones de mis dos Ah si es cierto Feliz año Feliz año Miren amaneció aquí El sol bien bonito Pero haciendo un viento Hermoso Y está muy fría la mañana Así les digo Pero muy bonito Como que el señor nos depara En este año Algo muy nuevo Algo muy bonito Pero no se llamo de charla Sí Puras malas noticias Oye uno lo más No se dejen caer Por las malas noticias No Acuérdense que tenemos El sol naciente Que nos nació apenas Que es Jesucristo Sí Okiroki pues Corí se va Hola, hola Hola Mis solecitos Y alegrías O mis alegrías Y mis solecitos Buenas tardes Hoy no les dije buenos días Porque ya me levanté tarde Chicos Y chicas Y pues aquí miren Ya anduve en la cocina De mi mamá Porque hoy Voy a hacerles unas enchiladas En el disco Y aquí les quiero mostrar Miren Aquí ya tengo Pollo Deshebrado Guisadito Con Con cebollita Y muy poco condimento Les voy a decir Por qué chicos Yo compré Cuatro pollos Rostizados De cosco Que ya vienen Horneados Con sabor Y todo Y lo que hice Los huesitos Los puse a cocer Porque hice Una salsa Tipo consomé Va caliente Un chorrito Arriba de las enchiladas Es como un tipo salsa Y aquí ya tengo Y aquí ya tengo Todo el chile Molido Miren Para empezar Mis enchiladas Así que Déjenme les digo Una cosa Antes yo hacía Enchiladas De pura pechuga Este Y salía muy seca Sin sabor Ni nada Este Pero ahora La hice Con los pollos Rostizados De cosco Y pues Ya cocinado Y todo sale Hasta más barato Los deshebre Sin huesos Sin nada De cuerito A mí no me gusta Poner el cuero Del pollo Ni a los tamales Ni a las enchiladas Ni a nada Que se le parezca Así que Pues Ahí son Cuatro pollos Deshebrados Miren Que tal Está grande La olla Miren nada más Y extendida Y acá Pues miren Acá tengo Al ratito Voy a sacar Todo para afuera Porque mi hermana Anda acomodando Allá muy Muy bonito Miren Aquí tengo Queso Y aquí tengo Lechuga Ahí déjenles Abro La lechuga Y pues Acá la crema Que preparamos No nos gusta La crema Pura La revolvemos Siempre con Poquita agua Mayonesa Y crema Sour cream Para que no Esté tan pesada Pura leche Nada más Entonces Así es como A nosotros Nos ha gustado La crema Y pues Aquí está preparado Todo ya se está Preparando Miren Vengo para acá Para afuera Acá ya mi hermana Anda acomodando La bocina Porque pues Aquí no puede Faltar la música ¿Verdad sister? Claro que no Aquí pues Ustedes ya saben Ya vieron Que también hay Otra artista O sea Ya vieron Cómo andaba Mi hermana Y allá va Mi madre Mi santa madre Enmascarada De plata Por allá anda Ya se cree mucho Porque ella ya no Cocina ¿Por qué las quiero Ustedes? Miren Ella ya anda De turista Con gafas Y todo ¿Qué les parece? Anda caminando Chicas Miren Ella que camina Todo alrededor De su casa Cosa que yo Debería De hacer Todo preparado Para hacer Nuestras Enchiladas Así que estoy Bien contenta Porque Pues se me hizo Siempre Gracias a Dios Hacer las enchiladas Y pues en la noche Nos vamos ya Para la casita Así que pues Quise hacerles Esta comida Aquí tengo Una explosión De cochinero Miren Todo Lo de las maletas Miren Ando arreglando Ahorita Acomodando Todo Dejando Todo bien Mi pipir Is nice Y Acomodando Mis maletas Y la cama Y todo Y acá Miren Voy a ver Que me llevo Aquí de mi hermana No es cierto Este cuarto Es de De mi Sobrina Nieta Y este Y nada más Esperando Que vengan Para empezar Ya tenemos Todo Ya tenemos Todo Todo será Nada más Es cuestión De De aventar Las enchiladas Y vámonos Vamos Y aquí me miro Miren No me quise Tomar así de frente Porque este Tienes frío Mam Estoy grabando ¿Es ok? ¿Qué andas haciendo? Voy a acostarme A ver Me siento Un poco de samsa Andas cansada Sí Ok Se mira muy bien Andas desvelada Verdad No tienes hambre No No vas a comer Enchiladas Ahorita no Al ratito Ya cuando más Con cinco minutos Que yo descanse Estoy bien Ok Bueno aquí vamos a dejar A mi mamá Que se va a dormir Un ratito Ok Di corre y se va pues Corre y se va Y pronto volverá Aquí yo también Corre y se va Lo que llega a la gente Porque vamos a ver Que tanta puntería Tiene el cuñado A ver Dale cuñado Aprendiendo aquí A ver Doce Uh no estás tan mal Cuñado Órale Que tal A ver Yo le quiero dar Yo le quiero dar Te lo voy a dar en el centro Mira Uy casi le damos al centro Quiero dar hacia el centro Quiero dar a intentar Si Miren soy yo eh Para que no puse Que no vean Que es un profesional Ahí va No pues guay Soy yo uno Allá al otro Uy clavo uno Uy Uy Híjole Ahí voy otra vez No la vamos a ir Mira Le voy a dar al gato A la izquierda Porque creo que soy a la izquierda A ver Uno Dos Wow Tres Mira puedo Mejor con la izquierda Uy a ver Yo te grobo a ti cuñado Ahora tu dale Venga La voy a poner La aguanta de toda la centro A ver tu sister Date uno sister Uy Deja que de uno Se está rosa Para Mira con la izquierda No estuve tan mal Rosa Yo no Ni la llego A ver Cuántas deben de ser Ahí va mi sister A ver Cuántas tiraste tú Todas las que me prestó Espérate que se quita Esto Sí Porque una vez me sacó No Sí Miren es mi hermana No piensen que es alguien profesional Por si acaso le da al centro Uno Dos Porque quisiera Llegarlas Uy Miren esa Miren esa No se pongan Atrás Una pero la acertaste Casi le llegaste Al rojo Sí Por poco al centro Que tal se divierte No espérate que se quite Héctor No en 20 Sosa Espérate A ver ahí va Héctor Eso No hombre Te llega a pegar Y olvídate Bien desconchiflado No se cuando Ni como soltaste Creo que dale Tienes que darle Más fuerza A la mano Espérate Espérate Que se quite Si te pones aquí Del centro Un ejemplo Lo que pasa Es que no le tiro Con gana Así Con gana Ahí Chágate Chágate Eso Mira Muy bien ¿Qué tal? Dale otra Hermano Dale otra Gracias Deja que le dé Y le va a dar Con más fuerza Que le dé Con más fuerza Tú dé más seca Para que vaya Con el pan No, pues me pongo Un prese de él Aquí está bien Tú le tirala Con fuerza ya Mira Ya lo que quieres Abrazarte Rosa Tú déjate ser Eso Eso Oye Abécida Eso 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 Todas cayeron En el círculo Fue lo bueno Viste Esto es fácil Solo más te tiran Hola Miren quién llegó El bebé Domínguez Hola Hola Aquí mira Ya estamos Más que listos Preparados No ¿Cómo está eso? ¿Cómo se siente? Ya empezaron a llegar Ya empezaron a llegar Los clientes ¿Verdad? Ya estamos Pero mira Y listos Ok chicas Los voy a dejar Al rato Miren otro video Que Denny Les va a mostrar Cómo Hacemos las enchiladas Ok Así que Regresar Tomona Toma ¡Gracias! 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 ¡Ill show you! ¡Show us what! ¡Hey! ¡Look it in! ¡Gracias! ¡Money and gold! ¡Gracias! ¡I want to see your hands! ¡Now! Put that money back! Put all of that in there right now! Put it back, right now Get your hands up! Come up YOU! What's my box doing down there in the street? Yes, you. Actually, we carried it down here. That's all we did. Yes, we did. For what purpose? It looked to me like I got the problem with Jess. This is our box. It's your box. Outwell, this is Fargo. We're going to share a bonus for our guns down here. Oh, yeah. We're going to get our guns down here. I got something in here that's worth a lot more than what they have on. What do you got? I got the Army payroll. Now I'll trade you straight across for what you got in that box. All right, bring it up. Sure, yeah, bring it up. Hold on a minute. You're just not going to shoot my deputy down. No, 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 no. I bring that out. You don't shoot him. You understand? How long shooting did he come down? We ain't going to shoot. We ain't going to shoot. Don't shoot him. All right. Kill him. Don't shoot him. No, no, heavy. Get out, boy. All right, well, I'm going to shoot him. He's bringing it up. He's bringing it up. Oh! He's bringing it up. Oh! 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 He's ora into my eye. WE strapped! Oh yeah! We're down! ¡Gracias! 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 Aquí sigo con la salsita Cocho La salsita consomé Mi hermana fue a partir más lechuga Y pues ¡Gracias! Las enchiladas así van bien Bien frititas Para que sepan buenas Y ya nada más las pasamos acá ¿Qué tal quedaron las enchiladas hermano? Quedaron súper En vez de comerme una Orden me comí una hora de enchiladas ¿Cómo la ven? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!